Hola que tal Jorge, gracias por su compra Acá tengo el celular que hizo favor de adquirir Es un celular Nokia, antiguo Aquí está su caja Le vamos a enseñar como luce Vamos a sacar de su bolsa Aún trae un protector aquí en la pantalla Si puede ver acá, ahí suena Y todo está nuevo Para abrirlo hay que desplazar la tapa hacia abajo Y así luce por dentro Están en inmejorables condiciones Dentro de la caja lo que vamos a encontrar Son sus manos libres, nuevos y originales También su cargador, también es nuevo y original Su pila y sus manuales Y fuera de la caja lo que voy a estar enviando es un par de regalos Son pequeños regalos pero esperemos que sean de su agrado Es este y es este otro Ok, lo que vamos a hacer es a ponerle un chip de prueba Telcel Y ver que funcione correctamente El chip con el que lo voy a probar es un chip Telcel 4G Son de los B6.4 Es con el que lo voy a probar Para meter el chip Se pone así como está el dibujito este En esta posición Así Y hay que fijarse que queda torado Con una pestaña Para sacar nuevamente el chip Hay que oprimir esa pestaña hacia abajo con un dedo Y con el otro sacarlo Porque le sirve como un retencito Ok, le vamos a meter su pila En esta posición Así Y lo vamos a tapar Para encenderlo oprimimos este botón rojo Lo mantenemos oprimido Así Y esperamos a que cargue Se ve Ok Se ve que ya tiene Señal Dice Telcel Tiene toda la señal Y se ve la pila totalmente llena Quiere decir que está en perfectas condiciones Voy a hacer la llamada A ese número de chip Para ver que todo está funcionando perfectamente Voy marcando Ahí está Con la llamada perfectamente El sonido se oye muy bien Voy a contestar acá Pongo el tabús Bueno 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 Ok Voy a colgar acá Funciona perfectamente la llamada Ya nos vamos a checar aquí Donde dice menu Si Aquí nos podemos desplazar A donde nosotros queramos Ok Nos vamos ahí Por decir ahí La hora es 7 horas 15 minutos Ok Pues se ve toda la prueba de funcionamiento Que le estamos haciendo al teléfono Agradezco mucho su compra Y le mando saludos Y le mando saludos